Es un modelo útil, está al servicio de las personas y desde luego sigue siendo garantía de futuro. Y que por ello debemos preservar y mejorar entre todos, algo que implica fortalecer sus pilares fundamentales, como son la Nación, la Constitución y el Estado. Un Estado autonómico que pueda ejercer con plenitud sus funciones constitucionales con determinación para concitar grandes consensos y afrontar entre todos los retos que tenemos por delante, que son, entre otros, impulsar grandes políticas nacionales que España necesita, como garantizar que nuestra sanidad disponga de medios y profesionales suficientes, responder a la escasez de agua con políticas hidráulicas solidarias que garanticen el futuro, también combatir los incendios forestales mediante actuaciones comunes porque es un problema indudablemente común.